Este jueves el número de fallecidos tras la violenta erupción el pasado domingo del Volcán de Fuego en Guatemala ascendió a 101, tras el hallazgo de un cadáver y la muerte de un hombre en un hospital debido a las graves quemaduras. Reuters dio a conocer impresionantes imágenes satelitales de la catástrofe que dejó el Volcán de Fuego, así como también imágenes de cómo era el lugar antes de la erupción. El pasado domingo, el Volcán de Fuego registró una de las erupciones más fuertes de los últimos años, a casi 2 millones de afectados y miles de albergados, de acuerdo a las cifras oficiales. Los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y Chimaltenango en donde se ubica el Coloso de 3.763 metros de altura, fueron declarados desde el domingo en estado de calamidad pública y siguen en alerta roja. Más temprano este jueves, la Conred anunció la suspensión temporal de las labores de rescate debido a las malas condiciones del clima en la zona devastada por la erupción del Volcán. El Volcán de Fuego es uno de los volcanes más altos y violentos de la del mundo, sus escarpadas cuestas están formadas con capas acumuladas de lava y ceniza. Se localiza a 44 kilómetros, 27 millas, al oeste de Ciudad de Guatemala y apenas a 16 kilómetros, 10 millas, de la ciudad colonial de Antigua, uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.